Mi nombre es Katerin Brillis Frías, tengo 13 años y soy de Santa Cruz. Me animé a venir a apuesto por ti porque vi que podía ganar dinero. El dinero que gané pienso usarlo en mis estudios. Katerin viene con muchas ganas de llevarse dinero y con sus limones. ¡Véngase Katerine! ¡Buenas noches, señorita! Véngase, mi amor, por acá, como está usted, qué gusto conocerla. ¿Nerviosa, Katerin? ¿Por qué? ¡Esa carita, mi reina! ¿Cuántos años tenés, Katerin? 13. ¿13 años? Sí. ¡Chiquitita! Y esos ojitos, les quiero contar que está con los ojitos aguados de nervios. Usted tiene que estar tranquila, estamos aquí entre amigos, todo va a estar bien. Y además de querer llevarse el dinero, todos siempre tienen un sueño. ¿Por qué se lo quieren llevar? Entonces nosotros la vamos a apoyar. Quiero pedirle, mi amor, que le diga, por favor, fuerte y claro, a Vladimir Bravo, y a todo el país, ¿cuál es su reto? Yo me voy a comer cinco limones en dos minutos. ¿Cinco limones? Cinco limones en dos minutos. ¿En dos minutos, Katerin? Sí. Bueno. ¿Por qué está emocionada? Porque normalmente uno queda así con los ojitos aguados después de comerse los limones. Pero usted ya entró así. Tiene que relajarse, tiene que ponerse tranquila. Todos estamos entre amigos. Me imagino que tú habrás practicado esto. ¿Ya lo hacías antes? Sí. ¿Sí? Tal vez hace falta un aplauso, ¿no? Sí, vamos a pedir un aplauso. Por favor, para animarla. Estás hermosa que se vino su primer encuentro con las cámaras, con el público, con el que me la vean llorar. No, tiene que salir hermosa como es usted, con esas pestañotas y esos ojos divinos. Le decía a Vladimir, cinco limones y esa es lo que hace comúnmente. ¿En dos minutos? Sí. Bueno, veo que son limones bastante grandes. Grisel, ¿qué opinas de esto? Caterine, qué gusto tenerte aquí. Yo desde que leí en la pauta que ibas a estar tú y que te ibas a comer cinco limones, cosa que mucha gente, ni un poquito, ni unas gotitas aguanta, quería conocerte. Así que estamos muy felices de que estés aquí. No quiero verte llorar, quiero verte sonreír. Mira esa sonrisa hermosa que tienes. ¿Sí o no? Como decía Anabel, estamos entre amigos. Aquí más bien todos queremos que ganes, queremos que te lleves la platita. Y si no fuera así, te llevas esta linda experiencia de haber estado en la tele, de que todo el país te va a ver. Así que, una sonrisita a ver. ¡Ay, estás más hermosa! No, yo estoy segura que lo vas a lograr. Tienes dos minutos, es un tiempo más o menos considerado bueno para comerte cinco limones y vamos a apostar mucha platita por ti. Fermín, ¿ha escuchado de esas personas que dicen, esa cara parece que estuviera chupando limón con lo amargo? No, así es su cara de Fermín. No, yo no digo que de Fermín. ¿Qué pasa es que él no decía de eso, no? No, no decía de Fermín. No, no, no. Perdón, yo decía si conoce personas así y el término. ¿Por qué la asima, Magé? Yo soy así nomás. Mi amor, ¿te emocionó ver a alguien acá, de repente? ¿Por qué estabas llorando? Es mi primera vez en salir en tele. ¿A tu primera vez? Yo también lloré mi primera vez. ¿En qué? Mi primera vez en la tele, fue mi primer programa. Me quería morir ahí con las cámaras. Lloraba usted también así, llorando con los ojos aguados. Tranquilita. Le voy a dar un abrazo a Caterina. ¿Anavela usted, a qué edad debutó en la tele? Tenía doce añitos cuando debuté en la tele. Más o menos la edad de Caterina. Y lloré, no te cuento cuándo. Así que, bueno, es intentible, pero después sonreímos. Ahí está mamá Grisel. No, 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 no te pongas a llorar. Invítele un limoncito. Ya que está aquí, Cate, vénkase conmigo. Y Grisel también. A ver. Grisel, hágala reír a la chica. Anímela. ¿No, sí, no? ¿Comiendo limón? ¿Yo? Chúpese. Lo que voy a hacer por vos, Caterina. Es que está muy alegre, Grisel. Chúpese un limoncito usted. ¿Cómo es? O sea, lo agarras así, lo cortado ya directo, así nomás. Como sea, chupe, chupe, nomás así. ¿Directo nomás? Sí. A ver, hagamos juntas, pues, Caterina. A ver. A vos lo vas a... No, ella no puede hacerlo todavía. No, no, tiene que convertir. Tiene que hacerlo durante el reto y con dinero, Iván. Ahora, si quiere agarre uno de los... Que te prometa, Caterina, que se va a relajar, se va a poner bien, porque lo voy a hacer por ella. ¿Sí? Y ya no va a llorar. Va a sorreír. Ahora, si quiere, déjese que está ahí y pele otro, pues. No, pero no hay con qué pelada. Ese que está peladito ya, de verdad. La prefieres pelado ya. Yo quería que pele uno. Ah, bueno. ¿Es chupar? ¿Comer? ¿Comer? Coma limón. ¿Comer enterito? Sí, enterito. Muestre su técnica. ¡Qué rico! Y además de comer, se lo debe sonreír. No tiene que hacer cara de... Que quita malo. ¿Y el tequila? Sal y tequila. Limón, sal y tequila. Sal y tequila. Ahora vine. Caterina... ¿Sabés qué es lo importante, Cater, de que lo haga? Que se da cuenta de lo difícil que es y pone más platita. Chicos, amarguísimo. ¿Sí? Duro. No son los tradicionales chiquitos, ¿no? No son los grandes. No, duro, lleno de pepa, así que... ¿Y ahí la sonrisa? Ahí está. Ya tiene una linda sonrisa dibujada en el rostro. Venga, venga, no sufra. Llévenme su limón, por favor. Chupe su limón. Bueno, Caterine. Ya estamos lindas, princesa. Solamente hay que escuchar lo importante de la noche. ¿Cuánta platita te dan los aportadores? Comenzamos con Vladimir Bravo. Bueno, la verdad es que después de ver aquí a mi colega, que ella no le teme a nada, no le teme a nada. Ella se arriesga también, igual que vos. Entonces, he subido la apuesta. He subido la apuesta porque hoy he venido así, generoso. Gracias, gracias por los aplausos. He venido muy generoso. Entonces, vamos a subir. ¿Cuánto le iba a dar, pues, usted? Ah, le iba a dar 400, Bolivia. Ah, no. Pero 400 está bien. No. Pero ahora que vio lo que cuesta, ¿cuánto le va a dar? Bueno, para que vean entonces, porque sé que hoy lo vas a conseguir. Apuesto por ti, 500 bolivianos. 500 la apuesta de Vladimir. Cris, el Quiroga. El maquillaje, por favor. Cuesta. Mira, quedó todo pintado, están grandes, bien ácidos. Y le debe comerse 5. Y tiene que comerse. No es chupar, es comer. Así que vamos a apoyarla, Caterine. Apuesto por ti. 700 bolivianos. Muy bien, 1200 hasta el momento. Fermín. Yo digo, ¿cómo es la vida, no? O sea, no tiene nada que ver con la prueba. Ay, no. Pero mire cómo termina Grisel, chupando limón. Después de haber... Tiene que ver. Tiene que ver con la prueba, por la prueba de chupado. ¿Usted va a chupar o no va a chupar? ¿Se va a animar o no se va a animar? Yo apuesto por ti, 500 bolivianos. 500 bolivianos la apuesta de Fermín. 1700 el total. Princesa, por favor, acomódese. Ahí tiene un vasito con agua, tiene los limones. ¿Quiere que le quitemos el micrófono? Por supuesto, por favor. ¿Y para qué se me hace? O Otto le quite el micrófono. Gracias, Jotito. Tan bonito, él tan bueno, siempre. Tiquitito. Ahí está, se lleva el micrófono, mofito. Que chupe un limoncito también. No quiere un limoncito, Tito. Ay, mofito, que leino. Que se lo pele uno para Fermín. No quiere que se lo pele. Que se ponga rojo, Tito. Que me lo pele, él dice. Bueno, ahora sí. ¿Está lista usted? ¿Preparada? Se limpia esas lagrimitas, las deja a un lado. Tiene su vaso acompañado ahí con agüita, los cinco limones. Y comenzamos. Respira. A la cuenta de tres, dos, uno. Apuesto por ti. Crema de limón, crema de limón, crema de limón. Dos minutos para comerse cinco limones. Caterina nos encuentra su habilidad de esta noche. Crema de limón, crema de limón, crema de limón. Arrancó bien. Crema de limón, crema de limón. No pone cara de chupar limón. Muy tranquila, bota las semillitas. ¿Me ayudan a repasar? No quiero ponerla nerviosa, pero nos queda un minuto con treinta. Han llegado a Cacolco por ti a comer hamburguesas. Han comido también churros. Vitrio. Vitrio. Han tomado aceite. Hamburguesas. Han comido gusanos, cangrejos, churros. Y las cosas ricas no se las han acabado. Las cosas no tan comunes, sí. Venimos cómo le va a Cate hoy con los limones. Pero le digo a Anabel que están tan ácidos, tan fuertes estos limones, que yo me impresiona que no hace ni cara a Cella. Le queda un minuto. Machísima. Y como le decía, vale la experiencia ya de estar aquí. Yo ya estoy llorando por ella. Ningún limón todavía. Le quedan cuarenta y siete segundos. Vamos, Caterina. ¡Ay, aplausos para Cate! Te quedan treinta y cinco segundos. Y cuatro limones por comerse. Treinta segundos. Bastante ácidos los limones. Hay agüita, Caterina, si querés. Hay agüita, agüita, Caterina. 15 segundos. Hay agüita. En tiempo y no logró completar ni la mitad del queso. Cuatro, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Prueba no superada. Estaba muy amargo tal vez, pero ella igual. ¡Biencate! Por primera vez estuvo en televisión y aunque la puso un poco nerviosa todo esto, para nosotros fue un placer conocerla. Gracias mi amor. Gracias Reina Hermosa por venir. El tío Daniel la espera por el otro lado, por favor. Y vamos a revivir estos momentos. Lo decía Grisel. No hizo cara en ningún momento. Pese a lo amargo de los limones, ella siguió concentrada. Pero no lo logró Daniel y se perdió este monto de dinero. Ahí estamos observando los últimos momentos. Bueno, bien difícil realmente. Eran muy grandes. Estaban, por supuesto, cargaditos de mucho jugo y eso lo dificultó. Estuviste acá, compartiste el escenario con un montón de gente linda y todo el mundo te apoyó. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, bien, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Quieres darme un abracito? Sí. Un abrazo. Ahí está, eh. Katerine no se llevó a los 1700, pero se llevó todo el reconocimiento, no solamente de la gente que está aquí, sino de todo el país. Ha sido, ha sido, ha sido un placer conocerte. Katerine, una pena que no lo logró, pero logró conocer a todo el mundo y el mundo conocerte a ti por intermedio de esta prueba. Bueno, Anabel, continuamos aquí en Opuesto por Ti. Gracias.